Hace unos días, el Colegio de Abogados llevó a cabo una conferencia sobre diversos temas que abarcan los gobiernos locales. El evento contó con la participación de diferentes expositores, como Gastón Barúa Lecano, exalcalde de San Isidro. Compartan con ustedes algunas ideas sobre retos y desafíos para los gobiernos locales. Obviamente eso hay que tratarlo en el contexto actual, y en el contexto actual no puede negarse de la política. Asimismo, Raúl Molina, exjefe de la presidencia del Consejo de Ministros, compartió algunas ideas sobre el contexto actual del Perú. Grande o la mayor parte de nuestra población viviendo en ciudades, en ciudades en general con poca calidad urbana, ciudades que crecieron muy rápido, sobre todo en el caso de las mayores con grandes volúmenes de población muy pobre en sus periferias, todavía esperando legalización de su propiedad, servicios básicos. Luego de la culminación de las exposiciones por los ponentes, se llevó a cabo la entrega de trofeos a las autoridades que asistieron en Echuebe.